hola amigos como están gaba esa por aquí y como pueden ver estamos nuevamente muy bien acompañados por supuesto en otro capítulo de ruta motor al día como estáis jose hola 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 que estoy muy muy contento porque tenemos un nuevo programa que como pueden ver tenemos ya nuestro sillón que llegó para quedarse ya este sillón se convierte en parte de nuestro escenario bastante como llamativo de rojo con de ruta motor el rojo ruta motor pues como tiene que ser y por supuesto tenemos aquí atrás también una invitada que llegó obviamente con el invitado que va a venir en el segundo bloque así que vamos a hablar de esta interesante pick up mediana la nueva gym remax una camioneta que llegó hace algunas semanas a nuestro país y que vamos a hacer algunas cositas bien interesantes con ella para contarles también cuáles son sus principales características y ver cómo se encaja en este competitivo segmento de las pick up mediana el primer medio en poder probarla conocerla en peor sí así que estamos muy contentos también tenemos a probar el experto camionetero me encantan las camionetas y que qué quieren que les diga y voy a decir que me gustó bastante vamos a contarles más pero por ahora partamos con las novedades de la industria ustedes saben que a nosotros nos encantan los autos estamos siempre participando de todas las novedades no han habido tantas en los últimos días pero se han habido se han habido pero muy pocas la verdad si el coste trae la primera novedad yo primero sí que por supuesto que mal jose fue una una que yo también quería ir y que hubo un problema logístico así que el problema técnico cosa que más técnico y en un lanzamiento nacional vamos a empezar con los nacionales tiene que ver con el pello rifter que recordemos a esta versión vidriada del popular pello partner y que llegó en chile en su última actualización se había actualizado a fines del año pasado en europa y ahora llegó a chile como primicia regional lógicamente recordemos que pello chile es una marca que se caracteriza por traer muy rápido los modelos lanzados en europa y ahora llegó esta versión solamente disponible en el largo xl de carrocería de 4,7 metros que es un vehículo bastante particular porque como ya lo decíamos es un es un furgón básicamente pero reconvertido a vehículo a vehículo familiar y que tiene siete plazas individuales y que incluso las dos plazas traseras se pueden retirar cuando no están en uso completamente para tener mil litros de capacidad volumétrica y que incluso a la que se puede acceder tanto por el portalón que obviamente se abre completo como también por la luneta trasera así es que es un vehículo súper súper particular que llega nuevamente impulsado por dos motorizaciones ya las que conocemos el 1.2 litros pure tech de 130 caballos y también el blue hdi 1.5 litros que se mantiene en esta actualización y que puede rendir o 100 o 130 caballos variando si es que se gestiona por una caja manual de 6 marchas o una automática de 8 que también funciona con el motor benzinero. Oye nos contó todo al tiro del José, espectacular el reporte. Parece que estuve estudiando, estuve estudiando y me preparé toda la semana para este momento. Oye y la Rifter es efectivamente una muy buena alternativa para los que tienen familias grandes, para los que necesitan moverse por la ciudad porque la verdad que la Rifter sí tiene un diseño más bien de furgón pero la verdad que se maneja como un auto, tiene motores de auto, tiene chasis que de hecho es curioso porque es la mitad delante de un auto y la mitad de atrás es más comercial entonces entrega a mí me pasó algo muy extraño, me subí o sea me tocó a usar la aplicación uber y me tocó un Peugeot Rifter y le pregunté inmediato por qué eligió este auto porque igual a mí me gusta conversar con la gente que es muy conversador y me contaba que tenía lo de los dos mundos como nosotros decíamos con los híbridos pero en este caso era con los vehículos como comercial que llevaba a toda su familia entonces a este concepto que quiero llegar que en la versatilidad que tiene este producto creo que es un cliente que podría apuntar Peugeot. Es un cliente también que reconoce que la marca tiene una gran experiencia en temas de vehículos comerciales por supuesto hay mucho repuesto hay una red de servicio en todo chile entonces es como efectivamente acceder a un vehículo comercial pero que te sirve para la familia te sirve para llegar cosas porque uno saca los asientos y es literalmente un un furgón un furgón de carga. Yo no sé cuántos años lleva de líder por ejemplo el Peugeot Partner en Chile en los vehículos comerciales es un vehículo archivendido y que siempre está número uno o sea ya a nadie le sorprende o de repente escribir una nota sobre cuál el vehículo comercial más vendido es como ya todos saben la respuesta. Está repetido claro. Sí y bueno y esto se conjuga lo del Peugeot Rifter con esta impronta que hemos visto siempre los modelos de Peugeot en los últimos años especialmente con el i-Cockpit porque si bien es un vehículo que parece por fuera un poco por la silueta que un vehículo de trabajo por dentro tienen la comodidad increíble y se ve al final lo que lo que dice Peugeot con el i-Cockpit que cuando uno se sube parece más una aeronave que un auto convencional. Oye y la pregunta quizás nos van a ser el motor PureTech con cadena o con correa? Me parece que todavía viene en esta versión todavía viene con correa. Ya perfecto y en las versiones PureTech asociado a caja automática solamente no? Solamente la EAT8 que es la automática de 8 y como ya decía ayer los bisel está la opción manual de 6 o la misma automática de 8 relaciones. Oye pero bien interesante en realidad. Yo lo vi en fotos todavía no lo veo en persona pero bueno fue un facelift tampoco es que sea una nueva generación pero de todas maneras se trata de un producto. Pero ojo que los facelift de Peugeot igual el último tiempo como que venía. Le gusta la cirugía plástica profunda de los amigos de Peugeot hacen bastante cambio y así que sí de hecho creo que lo vamos a probar también porque si bien no todo el mundo en conversaciones. Si no todo el mundo en la industria de nuestros colegas son muy ácidos a veces no les gustan probar autos pequeños no les gustan probar vehículos comerciales nosotros nos encanta probar todo y aquí de hecho tenemos. Teniendo más de cuatro ruedas si vendieran autos de tres ruedas yo creo que también los probaríamos así que eso eso avanzando y hablando de otro auto que tiene tres ruedas pero también tiene cuatro en realidad es él él tiene muchas ruedas el Benbe i7. Si a ver partamos con con que partimos porque igual es un modelo que lo estuvimos con cabo en el lanzamiento es un poco polémico el polémico por varias cosas porque siento que cada día está Benbe perdiendo un poco su su ADN un poco dejando de lado y como que se está sumergiendo demasiado en tecnología y los más puristas quizás como Gabo como que ahí me decía oye sabéis que ya es mucho al final el detalle que estuvimos conversando estuvimos con una colega mejor de ser la pantalla atrás con como que exceso pero yo creo que hay algunos que todavía tienen este este amor por esa tecnología y otros por el amor a lo purista lo que a lo que si te gusta o sea a ver partamos por los que no saben la verdad que el i7 es la versión 100% eléctrica de la serie 7 obviamente la marca en ve todos los y son la versión eléctrica y en este caso es como el buque insignia de este tipo de modelos un auto que realmente tiene el tamaño como de una pick up tiene 5,4 metros de largo es una lancha para la tierra y que de hecho es algo también que yo nunca he sido muy fan de ese concepto está pensado para el que va sentado atrás porque el que va adelante si es una nave espacial pero si uno se sienta atrás es donde está en primera clase con asientos reclinables con cortinas eléctricas por todos lados con una pantalla que aparece el techo y que literal parece que estuviéramos en el cine y al lado tiene como prácticamente el control remoto de la tele exacto tiene asientos con masaje asientos con calefacción trasero o sea es una locura 155 millones de pesos 155 millones un también es una lancha por el tamaño y por la suavidad que debe tener no lo hemos manejado todavía pero además es 100% eléctrico entonces tiene cuando 660 caballos de fuerza 1100 newton metros y aceleración de 0 a 100 en menos de 4 segundos menos de 4 segundos 3,7 que es 3,7 de hecho 3,7 es la velocidad máxima de 250 kilómetros por hora limitada obviamente y la autonomía 560 kilómetros que nos encantaría ver amigos de m&b si ustedes se atreven nos encantaría hacer la prueba si es que llegamos a la serena yo no sé porque yo todavía no he visto un auto eléctrico aún algunos que anuncian más de 600 kilómetros me encantaría ver si llega santiago la serena el experto que podrían aquí el experto del manejo podríamos irnos todos oye nos vamos a almorzar ahí cerca de coquimbo pero nos vamos santiago la serena a ver si realmente un auto eléctrico puede con esa carretera que a mí me encanta manejarla yo saben esa carretera para mí es cuando se empieza a ver el mar al lado izquierdo yendo y que además tiene algunos tramos con mucha curva subidas bajadas y una carretera entretenida pero desafiante y por eso es muy desafiante para el consumo porque por ejemplo son 450 460 kilómetros que es parecido a lo que puede ser ir hasta chillán un poco un poco más en realidad pero hacia chillán es recto o sea y plano y plano entonces la el consumo es muy muy eficiente hacia el sur pero para el norte hay viento en contra es viento desafiante entonces me encantaría hacer una prueba si es que algún auto eléctrico que se atreva a tratar de llegar de santiago nosotros lo aceptamos feliz nosotros aceptamos felices obvio sobran manos acá no sobran manos sobran sobran ganas y por supuesto haremos ahí un contenido podríamos hacer un contenido bien entretenido pero sí efectivamente también ahora yendo a la parte que a mí personalmente no me gustó y eso lo digo como fanático de la marca de en ve yo tengo algunos de en ve de los autos de los años 80 90 que me encantan sigo por ahí uno del año 2000 que todavía me encantaba el diseño pero siento que ya estos diseños encuentro que dejaron de ser lo elegante que era la línea de en ve lo deportivo que era y pareciera que se encargan como de rellenar de luz y led no cuál es el concepto de ahora cuál cuál es que crees tú que que ves el modelo me dijiste por qué no me gusta no a mí el exceso de tecnología el exceso de de qué es porque al final siento que es un producto que es bien contundente en a nivel de propuesta es un modelo muy tecnológico pero qué es lo que no te gusta no me gusta bueno de partida creo que los frontales o sea el diseño de la parte delantera de los piñones de rinoceronte o sea parece una pantalla más led porque además tiene todo envuelto en luces led siento que perdió esa fineza ese detalle característico que tenía hace muchos años que incluso lo encontramos en otros modelos de la marca no es que se haya perdido por completo y lo otro también que encuentro que un vehículo de ese nivel de lujo de ese nivel de tecnología lo han hecho crecer que ya aparece como un sube en conforme se dan siento que si bien es todavía obviamente más bajo que un sube pero uno ve el tamaño y yo creo que hay muchos otros sedanes por ahí pero tú crees que también le está faltando identidad a los modelos de bm porque si yo creo o sea yo cuando uno se sube a un bm uno debería decir 6 que este este es el serie 3 este el serie 5 pero creo que cuando uno se sube ahora como que dice así está rico está bonito pero conversan mucho no no te pasa a ti la verdad es que yo es una crítica que vengo escuchando hace tiempo y me acuerdo haberlo conversado incluso con con el gerente general de bmw en chile y él me decía una cuestión que también es cierta me dice mira tú vas a escuchar muchas críticas pero mira las ventas de bmw en el mundo claro no y eso y eso también es un punto que aquí lo comentó el jos y nosotros lo decimos a modo de especialistas pero también que somos más puristas y que obviamente nos quedamos con con cierto estilo diseño que nos gustaba mucho porque en todas las marcas han ido cambiando bmw efectivamente ha hecho un cambio muy drástico pero por otro lado efectivamente mantiene una buena relación de manejo equipamiento o sea eso no se puede no se puede criticar de que lo ha hecho bien yo tengo un ejemplo muy claro que me gustaría tocar que es con el subaru impresa que es el modelo que estuvimos pero estuve probando yo hace un par de días y que está ya en el canal de youtube y también repaso eso en el vídeo digo a ver cómo la identidad de un auto se va perdiendo porque al final el impresa es un modelo que lleva la generación ya desde el 992 creo que era la primera por ahí y yo le digo porque no se diferencia del cross trek porque o sea porque el cross trek se entrenó primero después en la impresa y digo porque no tiene una identidad o algo más único y eso es lo que yo también quería reflexionar de que al final estamos volviendo que todos los modelos se parezcan como lo hacemos como lo hacen las marcas al final para diferenciar ciertos modelos yo creo que ahí siento que está perdiendo un poco la si hay marcas que efectivamente son muy tradicionales y todos sus modelos se parecen porque al final eso pasa con subaru que sacando al forester quizá o sacando al deportivo brz que no llega a chile son todos los modelos muy parecidos pero es porque también es una marca muy de nicho una marca que vende en ciertos mercados pero pero además yo creo que también algo que pasaba y volviendo un poco a lo que decíamos de en vez en los años 90 en vez tenía la serie 357 por ahí había una 8 pero básicamente era una gama de autos muy similares cuando empezaron a llegar los sv y ahora que hay sv cupé hay eléctrico probablemente también la marca dice si no nos diferenciamos vamos a tener probablemente más dificultades en hacer que la gente entienda algo que también le ha pasado a mercedes benz audi no le ha pasado tanto pero audi tampoco ha crecido tanto en su gama así que están flojitos acá en chile también sí así que bueno pero qué más podemos contarles porque teníamos otro tema se viene con un con una nota que él hizo acá en ruta motor y la tengo acá en el celular para que vayamos repasando por favor cuéntanos pues bueno dándole ahí usted sabe ustedes dos saben bien que europa siempre marca un poco la pauta en cuanto a la seguridad en los automóviles tenemos la euroncap que siempre está testeando lo último de la industria europea o lo que se comercializa en europa que también puede venir de asia o de otros destinos pero ahora a partir del 7 de julio que me parece que fue el día domingo el domingo se comenzó a regir una nueva normativa para los vehículos que se comercializan en la unión europea con ocho nuevos requisitos con los que debe contar un vehículo cero kilómetro y que básicamente aplica a todos los vehículos que se venden en españa en portugal en reino unido incluso y que son los siguientes a ver si me llevas bueno los ocho nuevos elementos mandatorios en autos comercializados en la unión europea son los siguientes y una de las notas más leía acá en el rotamotor alerta de somnolencia alerta de somnolencia eso es como la alerta de cansancio que él te avisa que detecta que el conductor está por ejemplo con un manejo un poco errático algunos de hecho tienen radares o sensores que te van mirando la posición del ojo y si bien que tu ojo está cerrándose o mirando hacia otro lado también te lo avisa incluso mide la cantidad de pestañeos por minuto entonces cuando una persona ya tiene más sueño comienza a pestañear mucho más y esto también lo detecta el sistema y esto es importante ya es ley y eso es una gran pregunta van a llegar acá a chile los modelos europeos yo creo que sí partamos por ver todo lo que se implementó en europa y después apostar a ver si llega o no asistente velocidad inteligente lo estuvimos conversando antes de esto es uno de los mecanismos o las tecnologías más polémicas de esta nueva normativa porque funciona con la lectura de señales de tránsito entonces el vehículo detecta por ejemplo si nosotros entramos una zona de 80 km por hora va a detectar que la velocidad máxima es justamente esa y si la persona acelera más de esa velocidad puede hacer vibrar el acelerador o incluso emitir pitos para en fondo para hacer una conducción un poco más tediosa más molesta y para obligar al conductor a volver a la velocidad perdida o sea es como un control crucero adaptativo limitado por la velocidad del entorno o sea ha pasado cierto tiempo bajo cierta circunstancia el conductor igual puede manejar sobre la velocidad claro es como ver la seguridad que te alerta te alerta y tiene un bip o un ruido bastante molesto de hecho un buen ejemplo es exactamente eso después tenemos alerta de tráfico cruzado bueno esta ya esa es esa es muy práctica si es práctica ese es un sistema que básicamente utiliza radares en general está utilizado en el sector de atrás de los vehículos pero ahora también está implementando en la parte frontal donde hay un radar que emite una señal en general hasta 70 metros perpendicular al auto entonces cuando uno está por ejemplo retrocediendo de un estacionamiento perpendicular y no tiene visual visual o está en estos clásicos de ledele que a veces igual no miran si es que viene algún vehículo un ciclista o un peatón nos avisa con una alerta o inclusive no sé si estará dentro de la normativa puede activar los frenos claro intervenir los frenos después está la caja negra la caja negra y otro de los a ver si me que es malo para algunos porque algunos probablemente que suelen traspasar algunas leyes de tránsito o que pueden pasar porque además la caja negra deja grabado si es que la persona frenó o sea todo lo que uno puede decir en un accidente no es que yo frené y no alcanzé a frenar es como un tacógrafo de los camiones así que me parece eso me parece muy interesante y ojalá que alerta de cambio involuntario de carril bueno eso también es bastante simple sistema de frenada de emergencia también esa pero no algunas algunos sitios me di cuenta que cometieron algún error porque no es el frenado autónomo de emergencia que se activa cuando uno no frena y que tiene radar en la parte delantera esta frenada de emergencia de avisos de frenada de emergencia también es común en algunos vehículos y es cuando nosotros por ejemplo vamos a una carretera a 120 kilómetros por hora y frenamos bruscamente obviamente que se detecta una desaceleración muy fuerte y se activan las luces de emergencia es como advertir a otros que hay una detención muy reventiva hay muchos vehículos que lo tienen hay muchos vehículos cuando uno frena fuerte se activa y suelen parpadear los intermitentes voy a dejar para el final la más polémica alerta de uso del cinturón en todas las plazas ya eso también parece que venía yo creo que también sería casi todos los autobús y ahora incluso el otro día de decir que anduvimos probando que ya viene pronto verdad el kia morning un city car 36 metros y tiene alerta de uso de cinturón en todas las plazas se me llamó ni siquiera el santa positivamente las positivamente la atención inmediador de arranque con alcohol espectacular y ese es un sistema que yo no sé cómo las marcas lo van a implementar en cada vehículo pero que es igual que un alcotest que claro que uno antes de arrancar antes de que el vehículo permita arrancar siquiera uno tiene que soplar y el vehículo va a comprobar si uno ha ingerido o no ha ingerido alcohol solo si es que no ha ingerido el vehículo va a ser capaz de arrancar no acá ya el que un traguito da lo mismo ya no puede andar oye que parece tan bueno o sea ya de verdad que a mí a mí me causa molestia cuando uno vea un accidente donde uno ve que la persona tiene un grado y tanto alcohol y uno dice pero cuál es la necesidad además que habrá tantas formas de poder irse a la casa sobre todo que uno ve y esto la verdad que una puede ser un sesgo pero uno ve gente en autos muy caros de gama alta como dicen en las noticias pero autos de verdad que son caros como para decir que le cuesta tomar un uber un cabify pedirle a alguien que te lleve claro y por último incluso más los seguros hace mucho tiempo tienen conductor de reemplazo o sea yo puedo ir a comer a un restaurante obviamente planificado de antes y llamo para que venga una persona maneje mi auto de vuelta hasta mi casa o sea hasta eso se puede hacer y la gente no lo usa entonces me parece que una excelente medida que digamos no es nueva ustedes saben que este tipo de sistemas se fueron implementando de manera muy poco exitosa por algunas marcas yo recuerdo por ejemplo los en los 90 quizás una desaparecida marca sueca que a mí me encantaba yo tuve por ahí un sab y creo que uno de los mejores autos que he tenido los de la marca implementaron un alcoholímetro algo test en la llave y que si el auto detectaba que tenía más de más de cierto grado alcohol porque en algunos países se permite 0 3 o 0 algo no arrancaba hicieron algunas marcas las pruebas pero se dieron cuenta que finalmente el que tiene que tomar la decisión es el conductor ahora ya que se convierta en normativa hace que dejó de ser opcional y me parece que también creo estoy contado estoy de acuerdo contigo y ya hay mil o sea hay mil formas de irse a la casa hay mil formas de al final uno hay que cuidarse de verdad que cómo no va a ser posible que uno vaya en un auto con una persona con dos personas y que uno no tome o sea es como nosotros a veces nos pasa que tenemos un equipo que que nos vamos a algún lanzamiento de noche donde pueda haber por ahí algún traguito está claro que el que ande manejando uno toma y eso absolutamente no es transable así que así que bueno cerrando con este entretenido tema les digo cerrando este primer de esta primera parte porque tenemos acá nuestro invitado que está haciéndonos señas porque quiere venir a sentarse en este sillón a andar una cátedra la verdad que es un invitado que conocemos un amigo de ruta motor así que vamos a conversar hoy día de esta gym y de algunas cosas entretenidas de la marca así que como siempre muchas gracias un gusto querido nico querido jose un gusto y vamos a continuar a la hora con ruta motor al día bueno y hemos vuelto acá al segundo bloque de ruta motor al día y estamos con un amigo de la casa con ignacio blanco cómo estás y nacho bien muy muy bien y bueno voy a partir como siempre en el programa contándoles un poco de ignacio o sea que él nos cuente porque para que ustedes lo conozcan y después hablemos aquí de nuestra invitada que como pueden ver se unió aquí al al set así hay preponderante la gym exacto así que bueno cuéntanos un poquitito de dónde nace esto esto trabajar en el mundo de los autos hace cuántos años da siempre cabrón chico me gustaron mucho los autos yo era la persona que iba mirando por la ventana del auto del papá así esa es una marca esa es otra marca y así sucesivamente y ya terminando la universidad el 2018 más menos yo tuve la oportunidad de entrar a kia como un analista marketing muy bien que ahí fue donde nos conocemos por eso que ya hace dos años que hay ahí efectivamente y en tía lo primero que tengo que hacer fue encargarme de las comunicaciones yo un ingeniero comercial encargándose de comunicaciones todo un desafío claro pero claro yo el espacio para poder conocer a todos los periodistas y conocerte a ti también como medio exacto y ahí bueno te quedaste un par de años estuviste un par de años en kia claro tal cual en kia empecé a crecer de a poco hasta llegar a hacer un prog manager donde ya me tocó ver la toda la línea de sv después tuve un pequeño llamo le desliz me cambié de rubro saber a todos nos pasa todos caemos en esto me fui a el día a ver todo que es tele y audio así que una pasada bien divertida por ahí con coreanos nuevamente pero después volví a recaer en este en la lógica de los autos que finalmente fue ahora con maxus perfecto y ahí estuviste con andes motors pero viendo también pickups ahí sí voy ya con maxus fue todo lo que es vehículos comerciales y dentro de ese mundo aparecen las pickups ya en el lado del marketing bien entretenido también ese mundo y además fue también una época donde maxus estaba pero ahí arriba de la ola con novedades bueno todas las marcas tienen siempre momentos que son entretenidos y estuvo fue un momento yo creo que bien si fue un momento muy dulce para la marca para mí también donde claro la marca sale número uno un montón de lanzamientos entonces era un minuto muy muy feliz para todos ahí en andes motoreans entretenidos y entretenidos y ahora pasaste a otro a otra marca de donde también hay vehículos comerciales claro ahora efectivamente mi última pasadora es en gym una marca de pickups totalmente con un largo futuro por delante y ahora ya en el área más comercial y tomando más el liderazgo de la marca con más completamente buenísimo no y la verdad que vamos a contarles un poco de esta gym que es la que está acá el modelo que estrenó hace un par de meses y no llegó hace mucho en marzo finales de marzo fue el lanzamiento de la gym acá en chile claro o sea hay una pickups que ya todavía está empezando a acomodarse dentro del segmento para que la gente la conozca si está buscando su espacio y me es una camioneta orientada más al trabajo pero es una camioneta al mismo tiempo muy cómoda tiene ciertas prestaciones de equipamiento interior que la diferencian inmediatamente de las camionetas de entrada bueno y para los que no conozcan todavía la marca gym viene de gianchi isuzu motors tal cual y esto es porque es una camioneta que cuenta con tecnología isuzu cuenta con motor isuzu ahí vamos a hablar un poco más del detalle pero es básicamente yo diría el isuzu de china porque efectivamente en el fondo es un producto que tiene la conveniencia china con toda la tecnología japonesa eso a nosotros nos garantiza un motor y un equipamiento mecánico por decirlo de una forma garantizado por los japoneses que eso nos da mucha tranquilidad absolutamente y bueno es tanto que la marca garantiza el motor de por vía o sea nos atrevemos a ese nivel y esa confianza tenemos muy muy bien bueno es una pick up que llega en una configuración todavía bastante simple porque son dos niveles de equipamiento dos tracciones básicamente 4x2 y 4x4 o sea hay cuatro versiones pero todas vienen super equipadas esta que está aquí es la versión de entrada entre comillas de equipamiento claro en 4x4 pero y aún así viene con detalles que antiguamente las camionetas de entrada eran parachoques negros eran casi que una luz que había que prender una vela por dentro era una tecnología mucho más simple y encuentro que la gym viene con un buen posicionamiento de precio porque llevo un precio muy competitivo pero entregando bastante por ese precio que eso es lo importante si yo sea finalmente tuvo en camionetas de entrada tiene todavía el encendido con llave tiene asientos de tela no existen las pizaderas cosa que en gym cambia desde la entrada efectivamente tiene asiento de cocuero tienes pizadera tiene encendido con botón cosa que es difícil encontrar hoy en día incluso en productos que no son camionetas también sube por el precio que hoy día tiene allí exacto y bueno probablemente el punto también que más me parece destacable de la marca y del propio modelo es que está enfocado en las personas que han tenido picadas que quizás por ahí tienen que renovar una picada de marca tradicional pero que ya tiene sus años sus kilómetros y es difícil en este momento encontrar modelos también que sean a precios razonables de entrada y que vengan bien equipados porque por otro lado uno podría quizás decir ya quizás busco una versión de entrada pero como toda la gasolina obviamente que no es lo mismo aquí hay un muy buen corazón que es el 2.5 turbo diesel de isuzu que espero archiprobado archiprobado y que en el fondo hay que decir lo que viene de la antigua dimax que salía todos los que sólo tuvieron dimax y quieren renovar acá tienen al gemelo es decir un hermano de que calza ya sean repuestos en motor cosa que en el fondo la gente ha valorado mucho este último tiempo totalmente y que además algo que me llamó la atención cuando conversaba con los amigos de gym es que digo los amigos de gym no sólo nada yo he hablado con varias personas de la marca pero que las versiones que han tenido muy buena recepción han sido las versiones básicas digamos o sea la versión con acabado de lx cierto no ese estándar entonces me parece interesante el fenómeno porque normalmente cuando se lanza un producto y sobre todo en este segmento de picar medianas que no sé una camioneta de marca tradicional la versión top de línea ya está en 45 y cuarenta y tantos millones hoy es rudo esa competencia de precios las marcas tradicionales entonces como han subido tanto los precios las versiones que más se venden o por lo menos las que tienen más salida al principio son siempre las más equipadas las top de línea pero aquí se lanza una marca nueva y la gente apuesta por comprarse la camioneta que quizás también está haciendo un esfuerzo muy grande yo siempre digo que hay mercado para todo y una cosa que siempre destacamos acá en el programa es que una de las grandes características del mercado chileno es que hay opciones para todo y eso es una un beneficio final para el usuario si yo creo que jim llega en un minuto muy particular del mercado también donde existe la persona que se debe comprar su primer auto y antiguamente por el precio que tiene jim solamente habían sedanes y svs pequeños exacto hoy en día por el precio que tiene jim tú puedes optar a una camioneta mediana segura y confiable que eso antes era poco más fácil sí porque además pensemos y nosotros en ruta motor somos siempre lo decimos hemos sido dentro de los de los medios de comunicación los pioneros en haber estado siempre probando vehículos chinos le dimos a más siempre la oportunidad de ir conociéndolo porque cuando llegaron las primeras marcas chinas habían unos productos que eran literalmente a la suerte de la olla te podía salir muy bueno muy malo y que además carecían de varias características de algunos de seguridad tenían tecnologías un poco anticuadas en algunas cosas pero el avance en los últimos 15 16 años ha sido estratosférico entonces nosotros creemos todavía que existe ya se ha roto mucho el mito de que el vehículo chino no es de calidad y en este caso aquí está se demuestra o sea es cosa de subirse yo anduve varios días en la gym y la manera que cierran las puertas cómo funciona la suspensión el motor me encantó o sea el motor 2.5 tiene una potencia 140 caballos 360 newton pero la manera de entregarlo está muy bien logrado eso me gustó mucho y es una camioneta que en baja es muy útil funciona muy bien y al no ser una camioneta pesada porque finalmente una camioneta que se mueve liviano y ágil da mucha satisfacción en conducirla también de forma urbana exacto y lo otro también que a la diferencia de lo que puede existir como me mito un motor un poco más grande no significa que tenga mayor consumo y al revés tiene una homologación súper buena de de consumo casi 14 kilómetros por litro entonces efectivamente es casi como un sube y en verdad yo lo digo yo la he usado yo manejo una y un rendimiento espectacular en verdad te dan ganas de tenerla y poder conducirla en el día a día sí así que ahí bueno estén atentos porque esto sale como primicia y además vamos a sacarle y algunos algunas noticias aquí al nacho pero pronto se viene una prueba muchas personas nos preguntaron cuándo la íbamos a probar así que pronto se viene la prueba manejo y no les quiero ni siquiera contar pero se viene otra sorpresa después si hicimos algo y en conjunto con la marca un experimento bien entretenido así que vamos a seguir tratando de aterrizar yo creo cuáles son las características un poco también de qué se trata que sea un vehículo turbodiesel a qué se refiere el torque porque además yo creo que todavía existen muchas personas que se suben a camionetas y son primeras que tienen motores turbodiesel primera vez que van a subirse algo con no sé con otras características entonces entretenido poder explicarlo y llegar a esos a esos clientes oye y cuentan un poco más también de la marca bueno la marca por supuesto es la isuzu de china que vienen algunas novedades también pronto porque por ahora es el modelo que tienen hay que hay que empezar a crecer pero claro en el fondo y a grandes rasgos es el isuzu chino tiene toda la tecnología japonesa con la conveniencia china que finalmente nosotros queremos nos gusta llamarlo así porque finalmente hemos dado cuenta que se logró mucho y muy bien este acabado fino que tiene japonés y el cuidado que tiene y para el futuro claro tenemos un par de sorpresas nosotros primero buscamos posicionar a estas dos versiones que tenemos entre comillas dos versiones me refiero en su equipamiento posicionar la que busque su espacio durante todo el segundo semestre de este 2024 y al 2025 nosotros tenemos la intención de incorporar una versión automática muy bien y en una tope de línea con un equipamiento ya un poquito más sport para que tenga el look and feel un poquito más agresivo con unos bumper negros unas cositas de los neumáticos que pueden ser más divertidas porque finalmente entendemos que hoy en día también hay un segmento que le gusta andar una camioneta y una camioneta rica y bonita y no solamente trabajo totalmente y yo creo que la caja automática es algo que antiguamente yo creo que ya cada vez está quedando más atrás era cuestionada porque entrega peores consumos tendían a tener mayor cantidad de fallas y por otro lado yo creo que con las condiciones de 20 30 años atrás no era tan necesario pero con los tacos actualmente con las condiciones de manejo y con lo que han evolucionado las cajas automáticas me parece una una súper buena noticia y que no todas las pick up medianas del segmento chino todavía tienen caja automática así que efectivamente todavía algunas que están recién atreviéndose nosotros primero obviamente tenemos que posicionar el producto y luego buscar ya las nuevas configuraciones no pero me parece bien interesante y bueno para el lanzamiento más tenían una que es como la que la que sería para mí porque yo me la compraría yo al tiro la equiparía pero esta es una pick up que más fácilmente se puede colocar una mejor suspensión más alta por ejemplo neumáticos el terreno y como decían nacho tiene ya una una historial de seguimiento porque si tiene todos los componentes con muchos componentes de la isus wu d max finalmente eso ayuda mucho hoy en día nosotros hemos tenido clientes que agradecen en el fondo y mantener algunas plataformas porque ellos tienen una inversión también detrás es esto un producto también de trabajo donde hay flotas que muchos años trabajaron con esta dimax y hoy día se cambian a rimax y en el fondo tienen nuevamente la conveniencia jovenesa con los repuestos ya acá establecido en chile que es un tremendo negocio exacta hoy es que yo creo que viste en un punto muy importante porque el vehículo trabajo además a diferencia de un auto pasajero es un vehículo que está literalmente pensando en trabajar entonces un día que falle una semana que no te encuentre repuesto o que me demore en arreglarla puede ser muy complicado sea por mantenciones sea por algún accidente o sea porque falló algo entonces tener una alternativa ya de repuesto en nuestro país a este motor probablemente si empezamos a buscar está en otros de hecho en otras camionetas chinas también llega un 2.5 isuzu no sé si seguirá llegando pero es un motor que isuzu es un fabricante de motores no sólo isuzu tiene los vehículos pero tiene motores que los venden en camiones en muchas plataformas entonces básicamente me imagino que bueno uno lo abre y se encuentra con muchos repuestos donde uno lo dice a este la misma bomba que acá que el turbo y muchos componentes así que sin duda que es una gran ventaja sobre todo para el cliente que está comprando su vehículo para trabajar que además se lo está comprando como una apuesta porque yo creo que también la gente es una marca nueva tiene que posicionarse pero hay que hay que decir ok me atrevo y aquí hay una apuesta como como no diría bastante segura o sea estamos aquí apostando con un producto que no sólo se ve sino que más uno lo abre uno toca las puertas uno lo nota que está sólidamente armado me gustó si es agradable conducirlo es agradable verlo uno se siente seguro además nosotros como marca y gildemeister también entregamos toda la garantía que es atenderse en un servicio técnico de gildemeister fuera de eso también agregamos nosotros una asistencia en ruta por un año así que en el fondo porque entendemos que perder un día de trabajo perder dos días de trabajo para alguien que trabaja con la camioneta es muy duro y nosotros no queremos arriesgarnos eso oye y bueno se estrenó en marzo o sea lleva cerca de tres meses y medio más o menos de venta como ha sido hasta ahora la recepción ya habíamos conversado alguna vez que la la versión de entrada ya ha tenido una buena salida pero cuál ha sido en general los comentarios de los clientes hemos visto que han hecho bueno vamos a conversar otras cosas que han hecho pero cuál ha sido hasta ahora la el feedback mira por ahora ya hemos 113 así no me quedo con unidades vendidas ya registradas muy felices porque ya obviamente pasamos las unidades y un granito y los clientes de minutos todos muy contentos creo que ha sido una recepción muy positiva ellos ya empiezan a con el boca a boca y finalmente ya están llegando las solicitudes de flotas más grandes clientes que quieren ver unas versiones ya un poquito más equipadas que esperen un poquito ya vienen estamos trabajando para ello pero en el fondo ha sido muy positiva lo que nos deja a nosotros muy contentos claro o sea porque efectivamente cuando uno planifica o sea uno ve el lanzamiento en marzo pero todo lo que hay detrás de haber negociado con fábrica que configuración traer es un trabajo muy grande y ya ver que está dando resultados es una satisfacción espectacular nos sentimos muy contentos en verdad ha sido un acierto que nos deja felices bueno ya más he visto que jim está por ejemplo apoyando a bomberos lo que me parece o sea algo algo que decían hacer prácticamente todas las marcas de camionetas yo creo que deberían dar ahí un granito de arena para apoyar a una institución tan tan importante eso fue muy bonito en verdad nosotros finalmente vamos a entregar 16 camionetas a bomberos una para cada región bomberos va a destinar a la fondo estación más pobre o que más esté necesitada y nosotros además abrimos un convenio hacia ellos para que ellos cuando vengan a comprarnos siendo bomberos y van a tener un descuento especial mira qué buena qué buena noticia es que me alegro porque al final uno tiene que poder también dejar ahí un granito de arena y no sólo no sólo estar presente para los clientes sino que aportar en lo que se puede así que me parece una excelente noticia así que bueno sabemos que están trabajando en otras versiones pero por ahora jim se va a quedar como marca de pick-ups por ahora como marca de pick-ups es cierto que isuzu en china tiene un par de opciones más que contempla uno sv y tienen unos camiones unos camioncitos pero por ahora no tenemos planeado traerlo esto porque queremos enfocarnos en la pick-up y queremos posicionarla como el buen producto que es perfecto y y no posta está bien entretenido así que creo que una cuando son apuestas que uno se da cuenta que hay harto harto material y harta carne digamos como en el asado yo creo que se agradece porque está está bien interesante así que así bien bueno como les digo pronto la vamos a probar así que atentos porque ahí viene más el detalle van a ver cómo como el equipamiento el espacio hay algunas cositas todavía que se pueden mejorar pero sabemos que eso es lo que también que lo hemos dicho no en otros programas sabemos que una de las grandes ventajas del origen chino versus muchos otros orígenes tradicionales es que uno le pide un cambio y yo creo que uno llama fábrica y lo pueden implementar en poco tiempo porque yo te cuento yo trabajé en general motors que en esa época me tocaba trabajar con isuzu y yo quería no sé colocarle volante cuero y tenía que esperar a la siguiente generación o sea ni siquiera al facelift porque ya en el facelift me dijeron no pero es que cuando empezamos a desarrollar esta generación no me dijeron que querían ese equipamiento en toda la en todo el cicloproducto y no había manera de modificarle un tornillo un volante cuero caja automática era como la o sea espérate 10 años entonces la gran diferencia con con el origen es que ustedes pueden ir haciendo cambios mejoras constantes y por supuesto también si el cliente pide alguna cosa también se puede ir si hoy día el beneficio de trabajar con una fábrica como Jim finalmente es que uno puede ir moldeando el producto según la necesidad y según los requerimientos entendemos que hoy en día se están trabajando en requerimientos tanto de normas de gases como de seguridad que uno tiene que ir cambiando y adaptando y ellos están súper abiertos a cualquier comentario cualquier necesidad que nosotros tengamos rápidamente implementarla no esperando ni un facelift ni una o sea es una cuestión de meses que nosotros podemos conversar con ellos y van a traer ese desarrollo así que eso nos pone muy tranquilos y felices que bueno bueno que es parte de la de las ventajas que tienen estos orígenes que de alguna manera son más nuevo y se dieron cuenta que la única manera de poder ser tan competitivo y superar a veces a la competencia es poder traer las mejoras escuchar a los clientes escuchar a tu contraparte en este caso son ustedes si ustedes le dicen oye me falta tal equipamiento escucha sería una tontera decir no eso no está disponible porque es además algo que se sabe que en otros mercados existen distintas versiones existen distintos equipamientos así que interesante y por ahora entonces es quedarse trabajando en gym hay algún enfoque también que busque por ejemplo atacar más zonas del sur zonas del norte cuál es su si cuál es la red digamos en este minuto de que ocupan la misma red de fortaleza usa la misma fortaleza en el fondo entonces también es la red de guildymeister lo que nos pone obviamente nos da cierta seguridad hoy día el foco está un punto ir hacia el sur nosotros entendemos que un segmento y regiones que ya previamente han comprado con las chinas uno es cosa ver un poquito cómo está la distribución y en el fondo tenemos que tener un espacio en el cual podemos ir a atacar no hay motores 25 en el sur tanto hay otros motores 20 entonces nos da un beneficio en ese sentido hacia el norte todos sabemos que en el fondo tira mucho la mina y todo este negocio pero que para nosotros y las marcas chinas es difícil todavía entrar todavía si la mina pequeña probablemente ya estaba aventurándose un poco más pero la gran operación hoy en día todavía se resguarda mucho en las tradicionales que lo entendemos finalmente tienen todo algo montado alrededor de esto entonces muy difícil pedirle que cambien todo eso pero al menos cumplimos con los requisitos de motor y caja que se solicitan en minería cosa que en el fondo a futuro podríamos empezar a abrir una puerta ya pero no pero me parece que una estrategia la verdad bastante lógica pensando en que si uno sale al campo es donde también uno se encuentra con un montón de pickups incluso de modelos que ya no existen y que todavía están ahí dando la pelea trabajan y que probablemente y un cliente que no se va a poder volver a comprar la versión nueva porque cuesta o sea un valor exageradamente alto entonces aquí yo creo que es una una apuesta de democratizar la opción de tener una camioneta turbodiesel que carga una tonelada o 900 kilos dependiendo pero que obviamente entrega entrega una súper buena un súper buen manejo no quiero lanzar tanto los problemas pero sí o sí es una es una apuesta interesante así que así que napo y ya sabemos por lo menos que vienen algunas noticias vienen sorpresas para el otro así que así que así que bien y y que más bueno no te pregunto al principio cuál había sido tu primer auto porque siempre hago esa pregunta cuál fue tu primer auto mi primer auto fue un suzuki swift suzuki swift si si muy bien y buenos recuerdos de si muy buenos recuerdos la versión india sí pero funcionaba muy bien apañaba muy bien la ciudad e incluso ahora que lo recuerdo tendríamos menos un rendimiento similar lo que tiene de allí en 14 kilómetros y en todo lo que me servía mucho entonces en verdad no lo he hecho tanto de menos en ese sentido no lo he hecho tanto de menos y bueno ya me imagino que tú andai esta es la tuya esta es la mía la traigo acá para que la pueda enviar a un público así que si lo ven en la calle así que si claro la patente por favor claro vamos a taparla pero no pero ha sido una bonita sorpresa qué bueno y bueno además que esto también yo creo que cuando uno va va cambiando de marcas también ve los distintos procesos internos los distintos grupos el grupo el demás sería un grupo tremendamente grande y tiene gente muy capaz que durante muchos años lideraron el mercado con otros con otras marcas pero en el fondo fue grata la recepción es grato el equipo entonces dan ganas de trabajar así y en el fondo uno intenta impulsar esto de la mejor forma exacto así que bueno me alegro mucho y por supuesto aquí tú sabes tenemos nuestra casa que es infoa donde hacemos además este programa estamos ahí como siempre con ruta motora más siempre contentos de probar nuevas pickups y cuando lleguen las nuevas versiones también felices de conocerlas porque a nosotros nos encantan y mucha gente además nos sigue y nos consulta porque hemos hecho muy buenas recomendaciones en el pasado así que cuando nosotros ahí además confiamos en un producto yo creo que es bueno mostrárselo a la gente si es parte de la... Sí, hoy en día es importante este tipo de acciones y espacios porque finalmente hoy en día ustedes son un líder de opinión de cara a los clientes que buscan alguna opción nueva y sobre todo cuando son productos nuevos que efectivamente todavía probablemente hay personas que todavía no la han visto y la ven pasar y dicen una D-MAX y después se dan cuenta no, no hay D-MAX, entonces hay que entender también dónde se vende, cuáles son las características, cuáles son las diferencias y por supuesto qué características llamativas tiene versus la competencia Así que, oye Napo, la verdad que agradecerte como siempre, siempre un gusto conversar aquí con amigos de la marca y traer estas buenas noticias porque son al final el momento donde hay que hacer ruido, mostrarla y por supuesto más un producto que tiene mucho que contar No, oye, muchas gracias a ti, muy bonita la casa Infoa, nada que decir al respecto y como siempre con los amigos de Ruta Motor, son varios años ya trabajando en conjunto, así que nada, muy feliz de haber estado acá con ustedes Así que nada, pues muchas gracias, mucho éxito también con la D-MAX, con Jim y atentos porque como les decía, se vienen algunas cosas entretenidas, se viene la prueba, se viene por ahí otra sorpresa y bueno, obviamente todos lo pueden seguir leyendo ahí en Ruta Motor Así que muchas gracias Nacho, que estén muy bien y nos vemos en el próximo programa, chau 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 chau